Hola amigos de Tareas Wiki, sean bienvenidos a un video más. El tema de hoy será división de un polinomio entre otro polinomio. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, vamos a verlo con un ejemplo. Yo tengo a mi polinomio, menos 9x menos 25x cuadrada, más 12x cúbica, más 28. Y esto lo quiero dividir entre otro polinomio, que es 3x menos 4. Ok, el método que vamos a utilizar aquí es conforme al método de la casita. Recuerden, esto es una fracción, el término de arriba es mi numerador y el término de abajo es mi denominador. El numerador va dentro de la casita, pero lo primero que tenemos que hacer es ordenarlo en forma descendente. ¿Cómo vamos a hacer eso? Nos vamos a guiar por los exponentes. Primero vamos a poner los términos con la x de mayor exponente. En este caso, mi mayor exponente es x cúbica. Entonces, voy a empezar poniendo 12x cúbica. Seguimos con las x cuadrada, que sería menos 25x cuadrada. Seguimos con las x, que sería menos 9x, más 28. Ok, y hacemos lo mismo con mi denominador. Recuerden, mi denominador va fuera de mi casita. Sería 3x menos 4. Entonces, empezamos. Lo primero que tenemos que hacer, agarramos el primer término, de mi término que está dentro de la casita y mi primer término de mi denominador. Lo que vamos a hacer con ellos va a ser dividirlos. 12x cúbica sobre 3x. Entonces, hacemos la división. 12 entre 3 son 4. Entonces, este término va a ser mi primer término de mi cociente. Lo voy a colocar arriba de mi casita, que sería 4x cuadrada. Entonces, lo que tenemos que hacer es que ese término me va a multiplicar a cada término de mi denominador. Entonces, empezamos. 4x cuadrada por 3x son 12x cúbica. Y siempre le vamos a cambiar el signo. En este caso, 4x cuadrada es positivo y 3x es positivo. Por lo tanto, más por más es más. Pero acá abajo le vamos a cambiar el signo a menos. Vamos a hacer lo mismo cuando lo multipliquemos por mi otro término. Entonces, sería más por menos, menos. Le cambiamos el signo a más. Entonces, 4x cuadrada por 4 serían 16x cuadrada. Entonces, empezamos a hacer las operaciones. 12x cúbica menos 12x cúbica. Eliminamos, no me queda nada. Y seguimos con las x cuadradas. Menos 25x cuadrada más 16x cuadrada son menos 9x cuadrada. Recuerden, signos distintos. Entonces, se hace una resta y siempre se va a preservar el signo del número mayor. Ok, como yo ya terminé de hacer esa operación, bajo mis siguientes dos términos. Menos 9x más 28. Ok, vamos a hacer el mismo procedimiento con el que empezamos. Agarro mi primer término y lo voy a dividir con mi primer término de mi denominador. En este caso, sería menos 9x cuadrada sobre 3x. Entonces, empezamos menos por más es menos. 9 entre 3 es 3. Vamos con las x. x cuadrada entre x, pues es x. Entonces, lo que vamos a hacer, este va a ser mi segundo término en mi cociente, que sería menos 3x. Y así como empezamos multiplicando mi primer término por ambos términos de mi denominador, vamos a hacer lo mismo con mi segundo término, que sería menos 3x por 3x son 9x cuadrada. Y va a quedar con signo positivo, ¿por qué? Porque menos por más es menos, pero recuerden que yo aquí abajo, cuando los voy a colocar aquí abajo, les cambio el signo. Por eso queda más. Seguimos. Menos por menos es más, pero aquí abajo yo le voy a cambiar el signo a menos 3x por 4 son 12x. Y seguimos. Menos 9x cuadrada más 9x cuadrada, pues los eliminamos. Seguimos con las x, menos 9x, menos 12x. Recuerden, signos iguales se hace una suma. Y se queda siempre el signo del número mayor, en este caso sería menos 21x, y bajo mi siguiente término, que sería 28. Hacemos lo mismo, agarramos mi primer término, lo vamos a dividir entre 3x, que sería menos 21x sobre 3x. Ok, pasamos menos por más es menos, 21 entre 3 son 7, x entre x, pues se me eliminan. Entonces, ese es mi tercer término en mi cociente, menos 7. Y empezamos a hacer otra vez la multiplicación. Menos por más es menos, pero recuerden, yo aquí le cambio el signo positivo. Entonces es 7 por 3x son 21x. Y seguimos, menos por menos es más. Como es más, yo aquí abajo le cambio el signo, y hacemos la multiplicación de 7 por 4, que es 28. Entonces, hacemos la operación que nos indica, menos 21x más 21x, se me elimina, y más 28 menos 28 también. Por lo tanto, de residuo me queda 0. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo puedo escribir mi división de 12x cúbica menos 25x cuadrada menos 9x, más 28 sobre 3x menos 4, como la multiplicación de 3x menos 4, por mi cociente, que es 4x cuadrada menos 3x menos 7, sobre 3x menos 4. Como puedo no observar, aquí tengo términos semejantes, tanto arriba como abajo, por lo tanto yo los puedo eliminar. Y mi respuesta es 4x cuadrada menos 3x menos 7, que es lo que me quedó en mi cociente. Y bueno, amigos de Tareas Wiki, esto fue todo por el video de hoy. Denle like y suscríbanse. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!